Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Live, yo soy Pop Machine. Acá Surge, como va la invitación, siempre para que se suscriban aquí en Animal, analizando y reaccionando lo más importante de las canciones, de los lanzamientos de cada fin de semana. Y bueno, Moraz con Nicky Nicole, España y Argentina en un nuevo junta. Estaba colaborando mucho con Español, ¿no? Railsville anterior, como que se está abriendo un camino hacia España. Nicky Nicole, un poquito. Pues la verdad es que yo siento que muchas veces, o uno lo ha visto, digamos, con artistas, por ejemplo, como Lola Índigo, que su segundo mercado más importante es Argentina. Como que el salto a Latinoamérica para los artistas españoles y viceversa, pues es como esa cercanía cultural entre Argentina y España. Bueno, vamos a ver, eso se llama Paz, saludo que me da paz. ¿Qué género irá a hacer esto? A brotar a mí. No me imagino todavía nada. He dejado de pensar en lo que viví, ya no tengo más nada que perder ahí. Solo busco una razón desde que nací, y es la razón de saber por qué estoy aquí. Dime qué es lo que piensas cuando la soledad te atormenta. Antes de esto no estaba completa, y de falso estaba repleta. Esto me recuerda como a esos videos de... ¿de quién era? Como de... de Blaze. De Blaze, que son todos lentos. Lentos, y toma larga y apreciativa, y que cuentan como una historia. Sí, sí, sí. Un poquito afrobin ahí. Los conflictos familiares. Me despierto, ya como en un cuento. Y pensando a veces entre tanto. Entre tantas cosas no te miento. Y ya no sé lo que es sentimiento. En las malas me hago contento. En las buenas me hago rayado. Interesante porque, digamos, esta familia no parece como... Al nivel... como de look, como muy española, ¿no? Sí, no. Como que podrían ser más inmigrantes de algún lado. No sé. Sí, pero pues digamos... Moraz no es como marroquí o algo así. Sí, él es como marroquí. Podría ser de pronto de una referencia. No lo sé. Podría ser. Lo que llaman el Tintín, corre, corre. ¿Tintín? ¿No era Rin Rin, corre, corre? Pues en Pereira es Tintín. ¿Le decían Tintín? Aquí le dicen Rin Rin. Ok. Qué curioso. Mi paz que perdió aquel adicto. Soy yo quien solita a mí me salvó. Entonces dime tú por qué. Recuerdo los tiempos que todo pasaba. Problema en la mente que sí pensaba. Sí, es una canción que recuerda mucho como esa vibra de canciones como africanas que uno escucha hoy en día. Del afropop que hacen allá, como ese afrobeat mezclado como con cosas R&B, con una interpretación muy suave. Sí, la verdad no es lo que yo me esperaba de un junte de Morat con Nicki Nicole. Ambos suenan bien, pero pues creo que le tengo que dar un par más de escuchadas para terminar de progresar. ¿Quién se volvieron a encontrar de esos? Sí, sí, por la parte instrumental sí tira mucho hacia el afrobeat. Sí, full. Solo que la interpretación es otra vuelta. Otra vuelta completamente distinta. Bueno, esto fue... Reinsertamos. Bueno, un anuncio ahí del álbum de Morat. Y esta vez con un sencillo llamado Paz con Nicki Nicole. Sí, como que no sé por qué esperaba que fueran a aparecer en el video. Como que el video fue bien como alternativo, ¿no? Sí, y siento que tampoco tiene una resolución narrativa al video. O sea, que eso no es que esté mal o que sea obligatorio, pero pues... Pero no dio tanto conflicto al principio que uno esperó que fuera a pasar algo como que se encontraron con los papás y les da un abrazo. Yo pensé que iba a suceder algo. No sé, iba de la casa por siempre. No sé. Sí, acuérdeme que quedó faltando un poquito esa resolución. Especialmente no quedó tanto conflicto. Digamos, en The Blaze como que sí hay conflicto, pero es como más suave, como más ligero. Como que no es tan de... Es más de un slice of life ahí. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Que aquí sí siento como que se fueron un poquito más fuertes con ese asunto, como demostrar como que podría llegar a pasar, cuál podría ser la resolución de eso. Y sí, me puede llegar a faltar ese asunto. Y sí, de acuerdo con lo que tú dices, siento que es una canción que así de entrada me cuesta como entenderla, como codificarla. Habría que escucharla un par de veces más. Pero sí, no veo con un potencial tan mainstream. Como que más para cierto gusto muy particular, que a veces ni siquiera puede ser, no sé, el gusto como mainstream de los fandoms de cada uno, sino como de personas de esos fandoms que les guste como ya un estilo más especial así. Sí, pues muy válida la exploración, sobre todo si se viene un álbum del señor Morad, pues él ha manejado un estilo como bastante estable. Y pues digamos que ya lo conocemos cómo se mueve él en ese estilo y pues los álbumes también. No rápido acá, ¿no? No, prácticamente. ¿Qué? No rápido prácticamente, fue muy poco. Y que, pues bueno, los álbumes son para eso, como para explorar también diferentes sonidos. Y bueno, esperaremos a ver qué sigue con la carrera de Morad. Y recuerden que la opinión más importante es la de ustedes al otro lado de esta pantalla. Entonces, si les gustó esta reacción, déjenle su like y vayan al botón rojo para que se suscriban a este canal de los y las amantes de la música. No siendo mucho más, desde Bogotá, Colombia, yo soy Pop Machine. Acá Search, mi gente, quién se puede. Chao. 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 Chaodillo. Chao. para el estadio